Buenos días a todos, muchas gracias Gonzalo por la presentación. La verdad que es mucho más claro hablar después de esta puesta en contexto. Podríamos hablar media hora o más sobre el tema de Clearfield y dar datos interesantes, una tecnología que hace ya más de 10 años que se lanzó, pero básicamente lo importante que queremos dejarle es un mensaje al sector arrocero uruguayo que está en un año que hace ya más de 5 años que en el resto de las regiones productivas y de los países que son competidores de donde ustedes van a esos mercados donde van a atender con arroz de calidad, hace ya más de 5 años que la problemática de maleza ha puesto en jaque a los productores. Venimos de ver situaciones como las que contaba en zonas productivas de Argentina donde había crecido la superficie, se habían recuperado chacras que estaban abandonadas por arroz rojo y que hoy en día después de haber pasado muchos años de uso descontrolado de la tecnología Clearfield, volvemos a tener problemas graves de resistencias y eso es lo que no queremos. Las empresas, es una empresa que invierte en investigación y desarrollo más de casi 2 millones de euros por día a nivel mundial. El 25% de la investigación y desarrollo en químicos que hace, las hace en el área de agro, si bien es una empresa química se enfoca mucho en la investigación y desarrollo en agro. Y en los próximos 5 o 6 años no va a haber nuevos lanzamientos novedosos de nuevos modos de acción que permitan sustentar el sistema Clearfield con otros servicidas o con otros sistemas de producción. Así que ustedes como les decía tienen una ventaja de 4 o 5 años de situaciones que todavía no se ven pero que las queremos alertar. El problema está, existe, las imidazolinonas generan resistencia muy rápido y este sistema que tiene más de 10 años en el campo es el compromiso que queremos encontrar de todos para poder seguirlo cuidando. El sistema de arroz Clearfield es líder en muchos cultivos y con muchos años se mantiene en grandes superficies tratadas y con grandes expectativas vemos en crecimiento en países como es en el arroz en Uruguay. No es un organismo genéticamente modificado y eso es fundamental saberlo y es importante porque nos abre mercados a todo el mundo. Las variedades generadas en estas regiones se siembran en todo el mundo, tanto de arroz e incluso girasol que ha llegado a Europa del Este a controlar malezas que habían hecho desaparecer esos cultivos. Como decíamos y siempre repetimos, hasta el cansancio queremos recalcar que es un sistema que va de la mano de un muy buen uso del herbicida y de semilla de calidad certificada. Los primeros años se avanzaron con la tecnología sobre materiales genéticos de bajo rendimiento pero el control alcanzado por el herbicida fue el que dio la ventaja productiva. Hoy en día tenemos materiales genéticos de alto nivel productivo y el control de malezas nos exige. Es por eso que continuamente estamos mejorando la formulación de KIFIC y trabajando en el posicionamiento en conjunto con otros, incluso hasta con otros herbicidas en el sistema. KIFIC, como ustedes saben, es una formulación ya desarrollada hace unos años y que se fue mejorando con el tiempo. Es un herbicida para aplicar en pre y en pos de emergencia que tiene control de malezas tanto sea por contacto sistémico y residual en el suelo. Las ALS son una alternativa herbicida que debemos cuidar, tienen un sistema de control muy novedoso que desde hace muchos años que están en el sistema productivo de arroz y que es muy difícil lograr mejoras alcanzadas con este tipo de herbicidas. BAF está trabajando en sistemas de producción alternativos a arroz. El cultivo de arroz para BAF es un cultivo estratégico a nivel mundial. La investigación sigue avanzando, pero uno de los pilares fundamentales en el control de malezas va a seguir siendo el sistema ClearFit. Este es el posicionamiento tradicional que siempre desarrollamos y que tratamos de que se sustente en el tiempo. Hoy en día, ante la aparición de malezas resistentes, después vamos a ver que necesitan de algunos controles. Uy, tengo alguna falla en la presentación. A ver si hay un slide que no nos deja ver. Bueno, pero lo vamos a saltar. Era uno de los más importantes que quería mostrarles. La ley se cumplió. Básicos para obtener un buen control con la tecnología ClearFit. Uno es la doble aplicación. Cuando pusimos la presentación decía que había algunas imágenes que no se podían ver. Bueno, esta es una de las que está rota. Después igual vamos a compartir la información y les va a quedar como documento. Esto es información cuando se desarrolló la tecnología se hicieron durante varios años en mismos sitios y con repeticiones dentro de los mismos ambientes para ver cómo funcionaba el control de KeyFix. Los dos pilares que les decía, uno es la doble aplicación en pre y en post de 140 gramos de ingrediente activo. Y la otra es la ventana de inundación entre la etapa de aplicación, riego y inundación del cultivo. Esos dos son los pilares fundamentales. La doble aplicación hay diferencias que van entre el 5, el 3 y el 8% de control. Encontrarse lotes infectados con alto porcentaje de arroz rojo y permitir que entre un 3 o un 5% que quede y que después ese arroz se cruce con el arroz, es lo que no debería pasar. Ese 2 o 3%, en algunos casos un 5 o un 8% donde hay más presión de malezas y por fallas de control, que después vamos a ver, son los que hacen que la tecnología empiece a perder valor y hoy en día no hay controles herbicidas activos o con otros productos similares a este. Ese es el mensaje principal que les queremos dejar. Voy a avanzar. Ah, bueno. A ver. Esas eran varias de las que estaban ocultas. Esperamos que... Esta parte es fundamental, encontrar el posicionamiento del producto, del producto KIFIC dentro de un sistema y acompañarlo con otros ingredientes activos y otros modos de acción. Las malezas, este es el posicionamiento tradicional del cual les hablaba, las malezas encuentran resistencias por enzimas, por proteínas y demás que van encontrando resistencias a una misma familia. Esta es de las familias de la ALS y en el caso de empezar a aparecer, por ejemplo, arroz rojo resistente y un lote acompañado con ciperáceas resistente de difícil control. Siperáceas es una de esas malezas que ha ido creciendo en los últimos años. Nosotros tenemos una recomendación y estamos trabajando para tener el registro de basagrán, que es uno de los mejores herbicidas para el control de siperáceas. Siperáceas puede ser en ese manejo de la aplicación posterior al KIFIC o también se puede aplicar junto al KIFIC en la segunda aplicación. Ciperáceas es un muy buen ejemplo de resistencia a través del uso de algún nervicida de un solo modo de acción. Cuando ya se complejiza el sistema, puede ser que aparezcan estas situaciones donde tenemos eclinocloas resistentes, ciperáceas resistentes e incluso algunas otras gramíneas, ahí encontramos distintas alternativas. No queremos decir que tengan que aplicar todos estos herbicidas en un solo lote, porque se pondría hasta complejo o antieconómico, pero sí sabemos que Aura es un herbicida de post-emergencia de los mejores para el control de gramíneas en post-emergencia. Basagrán se mantiene como herbicida para control de ciperáceas y Facet junto a Propanil es una alternativa interesante. Siempre como control principal y como columna vertebral mantenemos las dos aplicaciones de KIFIC en post-emergencia. Esto un poco, imagínense la situación que hoy Gonzalo les contaba, esto ya en el 2006, habiéndose lanzado enseguida la tecnología y en algunas zonas donde había fallas en el modelo comercial y hasta en el seguimiento que después hace BAF en el cultivo, se empezaron a perder zonas productivas importantes en arroz. En Argentina, estas son de campaña 2011-2012, esto es en Chaco, esto es capín resistente, esto es en toda la Argentina, esto es la información del INTA, capín resistente, un 71% de las muestras eran resistentes. Y bueno, la problemática fue avanzando, hoy en día donde más problemas vemos es en la zona de Santa Fe con arroz rojo resistente, ahí en esa zona estamos alcanzando muestras del 80% y demás y que se ha ido afectando la cantidad de superficie productiva y hoy en día estamos a niveles de 4 o 5 mil hectáreas como hace 10 años atrás cuando la tecnología Clearfield había vuelto al país a recuperar esos campos. Nosotros tenemos inmensidad de lotes de buena calidad de producción en Uruguay, incluso en Argentina, en Paraguay y en Bolivia, pero lo que queremos mostrar es donde están los problemas, donde están las soluciones, donde está bien manejado para nosotros es la generalidad, pero sabemos que hay fallas, algunas puntuales que debemos tratar y que no se deben generalizar. Esto es lo que en algunas zonas o en algunos países o algunos productores, incluso haciendo un foco más pequeño, desconoció en algunas otras regiones del mundo y se terminó perdiendo el valor de la tecnología. Estos son casos muy puntuales y que queremos dar como alerta porque eso es lo que genera la resistencia dentro de sus lotes y pone en jaque al sistema y al sistema productivo del país. Estos son más que nada imágenes tomadas en el último año, tienen que ver un poco con la situación de uso con algunas fallas en la aplicación. Y para nosotros es fundamental el sistema y comunicar el sistema de producción Clearfield. Hay siete pasos que después vamos a ver más en detalle, pero para nosotros la pata de semilla certificada que tiene Uruguay es fundamental y eso tiene que ver con el modelo integrado y desde los molinos hacia el productor, llegando con semilla de calidad y no sembrando arroz rojo, es fundamental que hayamos avanzado en esa línea. Los productores están firmando el programa de custodia de la tecnología y lo que queremos es que todos los productores que siembren el sistema Clearfield para este año tengan firmado ese programa de custodia con el proveedor de semillas es una herramienta fundamental y es un compromiso que cada uno debe asumir y no solo un sector del sector productivo de arroz. Y la otra es utilizar un producto de calidad certificada y probada. Nosotros generamos en distintas plantas a nivel mundial, generamos imiasolinona, sintetizamos solamente imiasolinona en esas plantas y después plantas exclusivas son las que producen y formulan ese producto, ese ingrediente activo que se sintetiza, luego se formula en plantas que también son exclusivas para formular imiasolinona. Eso le da una seguridad y una tranquilidad a nivel de uso del productor. Cada productor que usa un kit de producto de nuestro tiene los certificados de análisis de calidad que le dan la seguridad y el respaldo que eso necesita. Y una vez que llega al campo ese producto, es fundamental dentro del programa de comunicación, las siete etapas que nosotros tenemos determinadas que integran en muchos casos a los distribuidores de semillas, a los distribuidores del sector productivo uruguayo. Esto es fundamental para que la situación actual que tienen ustedes, que la presión de malezas les permite estar en una ventaja competitiva ante el resto de regiones productivas cercanas. Bueno, estas son un poco las características que siempre destacamos de un herbicida como Kifi y que hicieron que crezca en superficie y que se desarrolle en las zonas más problemáticas del mundo. Tienen que ver con que es un herbicida sistémico, que entra y se mueve adentro de la planta. Es un herbicida que controla la maleza nacida y la maleza que está por nacer. Si bien tiene una rápida absorción foliar, es una de las ventajas que siempre hay que destacar. Las malezas se ven afectadas en pocas horas, pero las malezas terminan de morir a los 20-25 días. Tiene un amplio espectro de control, eso es fundamental que lo sepan y que tomen valor. No solo puede ser usado el sistema en lotes para controlar el arroz rojo, sino que el resto de las malezas es muy bueno como herramienta de control. Y bueno, tiene control de malezas anuales, perennes, una excelente selectividad en el cultivo, sin fitotoxicidad al ser aplicado, recuperación de lotes de arroz rojo, otra de las características que ha hecho que el sistema crezca. Y bueno, no es tóxico para peces, es un producto, las simiasolinonas en general, son productos que tienen, a nivel regulatorio, tienen ventajas respecto de otros herbicidas. Y en el caso de Kifik, la formulación es un producto dry flowable, es un producto que se solubiliza muy bien, se disponibiliza muy bien en el caldo de la aplicación, y también puede ser compatible también con mezclas con otros herbicidas para control de malezas resistentes. Bueno, eso es un poco, es más resumido de lo que quería, porque hay algunos slides que no aparecieron, pero esa es nuestra presentación, y después durante la parte de la mesa redonda podemos ampliar algunas consultas. Muchas gracias, Aymar.